... ...llega desde Italia. En el día de ayer nos demostró que no es tan solo atractivo físico, que no es tan solo una buena cantante, que no es tan solo una brillante bailarina, sino que es una espectacular unión de todos estos talentos. Chile saluda al show de Rafaela Carrá. Rafaela Carrá. Rafaela Carrá. Rafaela. 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 Voy buscando mi libertad, he viajado por la tierra Y me he dado cuenta de que donde no hay opción y tierra El amor se convierte en rey Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión Que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor Para enamorarse bien hay que venir a mi son Para enamorarse bien y de dónde estás tú Si enamores, quién se puede consolar Si enamores, esta vida es infernal Para enamorarse bien hay que venir a mi son Lo importante es que tú vayas cuando quieras tú Y si sufres no lo pienses más Espera que te pase y vuélvete a enamorar En el amor todo es de empezar En el amor todo es de empezar Si él te lleva a un sitio oscuro que no te asuste la oscuridad Es que si nunca te estás seguro si es por amor o por algo más En el amor todo es de empezar En el amor todo es de empezar Si tú notarás que es un tormento y no se acaba de decidir Para ayudarle es el momento de que enseguida le dicen sí Explota, 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 explota Explota, explota mi corazón Explota, explota, explota mi corazón Explota, explota, explota mi corazón Liber, liber, liberai Quieres a otro si tú te vas Explota, explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Cinco, tres, cinco, tres, cuatro, cinco, seis La, 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 la El teléfono dice que tú no estás La, 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 la Contesta y ven que necesito acariciar tu piel ¿Dónde andarás mientras mi cuerpo te desea? Ya, 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 ya Yo siempre me creía trayente, así lo piensa mucha gente O él no me ha entendido nunca, o hay algo que no marchó bien Él era un chico de cabellos de oro, yo le quería casi con locura Le fui tan fiel como a nadie ha sido, y jamás supe qué le ha sucedido Porque una tarde desde mi ventana, le he abrazado a un desconocido No sé quién era, tal vez un viejo amigo, desde ese día nunca más la he vuelto a ver Lucas, 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 ¿qué te ha sucedido? Lucas, 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 ¿dónde te has metido? Lucas, 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 nunca lo sabré Hey! You know the fly from there, it's getting me down Man is on the fly on the edge, there's nothing in town Hey! Now I'm sick and tired of waiting, there's no time for hesitating The faster I can lead, the faster I'll be celebrating The faster I can lead, 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 the faster I can lead ¡Gracias!